¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Kimigashine. Bueno, en la parte anterior, gracias a la tarjeta ID, ya podemos desbloquear lo de los ataúdes, aunque no sabemos cómo está Keiji porque las cámaras se han fastidiado. Y el problema es que queríamos devolverse la hora la tarjeta al Mibar, pero se ha fastidiado el ascensor, así que mientras la IA de Shin intentaba arreglarlo, nos pusimos a buscar un supuesto cargador que había en el piso para poder extender un poco la vida de Kurumada. Y nos habíamos quedado en que habíamos dejado a IA de Kurumada cargándose, además nos dio la información esta única suya. Y bueno, parece que Tocinos ha cargado la IA de Shin, así que tenemos que buscar una manera de cómo bajar. Continuemos. Aquí estábamos. Vale, vamos a mirar primero en el ascensor. No sé si de alguna forma aquí podremos forzarlo y saltar, no creo. El ascensor no se mueve, vale. Obviamente no puedo bajar, pues a ver, a lo mejor en la biblioteca lo del pasadizo secreto. ¿Puedo en plan volver a poner los libros? Creo que no. A lo mejor las dos salas de los estos pueden estar conectadas. Bueno, claro, tenemos la sala oculta esta, pero aquí es donde está Kurumada. No sé si él me podrá decir algo, no creo. No dice lo mismo. Y esto nos llevaba a la clase, ¿no? Vale, pues nada, a ver cómo encontramos una manera de bajar. Eh, muy bien, acabo de ir al mismo sitio en el que ya estaba. ¿Qué objetos teníamos? Vale, esta nota por ahora no sé qué hacer con ella. ¿O la lámpara aún la tengo? ¡Oh! Puedo usarla para ver cosas en otros sitios. Y aquí se pone en verde por alguna razón. La parte pintada está brillando con la luz de la linterna. ¿Intentar quitarlo? La pintura no se quita frotándola. Esto no está bien. Podría leerlo si hubiera alguna forma de quitarlo. Vale, ¿y la flecha esta? ¿Oh? Se ha revelado algún tipo de texto. Dice, cuidado con arriba. Cuidado cuando estés solo. ¿Oh? No veo nada en el techo. O sea, hay algo con el... Que tiene que ver con el techo. Pero parece que no me deja mirarlo aquí. Vale, ahora me da curiosidad. Voy a mirar todas las salas con la luz de la linterna. Vale, aquí no hay nada. Bueno, esta es la sala donde hemos hecho el puzzle. Tampoco creo que haya nada especial. A ver, ¿dónde el ascensor puede haber algo? ¿Justo he acertado con la sala en la que sí había algo? ¿Esa puerta estaba antes? Oh, creía que era una puerta. Vale, supongo que es lo que conecta entre una sala y otra. Una pizarra, una pizarra. Vale. Pues nada, sigamos probando. Porque no sé qué más hacer. No se enciende. Se ha roto. Vale. Entonces a lo mejor aquí hay algo. En el interior parece que no me deja hacer nada. El coche de policía. ¿Solo es en esta sala que no me deja encenderla? Esto es una caja fuerte. Esto lo llegué a mirar. Hay una caja fuerte en el suelo. Tiene un hueco para una tarjeta también. Oh, Dios mío. Tenía que usar... No me digas qué era esto lo que tenía que hacer. Yo dando vueltas por todo el sitio. Hay una foto dentro. ¿Qué es eso? ¿Una foto? No es esto... ¡Hola, Reco! ¿Qué? La mujer de la foto... Es claramente... ¿No soy yo? ¿Qué demonios es esto? ¿Cuándo tomaron esta foto? Esta foto... ¿No la recuerdas? ¿Por qué está aquí? ¿No la recuerdas? ¿No la recuerdas? ¡Para nada! Bueno, aunque conozco el lugar. Es un café local. Solía ir mucho con un miembro de mi banda. ¿Quién podría haber tomado esta foto? ¡Qué mal rollo, tío! Vamos a usar esta luz para mirar un poco más, Miau. Ah, Gin te da la pista de lo de la luz, ¿no? Gin encendió la linterna. Bueno, la lámpara. ¡Ah! ¿Eh? ¿Re... Reco? ¿A qué te refieres con falsos cargos? Oh, está recordando. Fue un accidente. Es cierto. Bueno, no sé si está hablando Reco u otra persona. Vale, era la otra persona. Alice, ¿no lo mató? No llores, señorita Reco. Nuestra organización puede ayudarla. Soy tu único aliado. Oh, Dios mío, otra vez este no. ¡Aaah! ¡Reco! ¿Qué demonios ocurre? ¡Reco! Yo... ¿Realmente lo conocí? ¿Eh? Yo... Vi a Tocino. Nos conocimos en persona. Y hablamos. ¡Hace años! Hermana Reco. ¿Por qué lo olvidé? ¿Cómo podría...? Gin... Lo siento, pero apaga esa luz por mí. Cuando miro esa luz, me duele la cabeza. Vale. Está bien así, Miau. Sí, gracias. Son tus recuerdos perdidos. No te fuerces ahora mismo. Venga, que no se fuerce la pobre, que lo está pasando mal. Por favor, descansa un poco. No te fuerces ahora mismo. Lo siento, Sara. ¿De qué podrían haber hablado Reco y Tocino? ¿Quizás algo similar me ocurrió a mí? Vale, el problema es que esto tampoco me ha dado nada especial. Creo que vuelvo a estar en el mismo punto. Sigue sin ir el ascensor, ¿verdad? Vale. ¿Me deja ya usar la luz donde la policía? No, bien, vuelvo a estar igual que antes. A ver, a lo mejor lo del techo de la clase ya hay... ¡Oh! ¡Hola! ¿Necesitabas el formulario de consentimiento? ¡Tocino! ¿Qué ocurre? Reco, por favor, cálmate. Lo sé, pero... ¡Mira! Tengo que preguntarle sobre esa foto. Vale, bueno, pues... Pues hola, Tocino. ¿Qué tal te va la vida? ¿Hay algo que quieras decir? Sí, lo he recordado. ¡Nos hemos conocido antes! ¿No es cierto? Esta foto, tú la tomaste, ¿verdad? Así que lo has recordado. Si viendo que hablaban de lo de los falsos cargos, supongo que se referirían a lo de Alice. Hostia, pero entonces... ¿Eso ya es después de que Tocino muriera? ¿Que habló Reco con el Tocino? O sea, que de verdad no mató a Alice a Tocino. Tiene pinta, ¿no? A no ser que con lo de los falsos cargos se refirieran a otra cosa. No sé, a lo mejor era relacionado a Reco. Y no fue solo una vez. Nos hemos encontrado muchas veces. Antes del incidente de Alice y... Después de él también. Cuando deberías haber estado muerto. ¿Qué cosas más extrañas suceden? En aquel entonces, me hiciste una petición. ¿Qué tipo de petición? Yo aún no puedo recordarlo. Pero aún así, esa parte no importa. Y en realidad será la más importante. Lo tendiste a una trampa a Alice, bastardo. Te inventaste todo este maldito caso de asesinato. Y le culpaste a Alice. ¡Reco! ¡Ve a por él, Reco! ¡Pégale! ¡Ve a por él, Reco! Vamos a acabar todos muertos por culpa de Sara loca. Genial, una pelea. Te mostraré mi movimiento especial. ¿Te imaginas que por elegir esta opción Reco muere? Me ha lanzado el puño, literal. Si el puño es fuera. Bueno, Ranmaru podría hacer eso también, ¿no? O sea, todos los muñecos tienen las manos supuestamente extraíbles. Algo golpeó la pared con un sonido fuerte. ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? Un puño cohete. Es guay, ¿verdad? Se está riendo de nosotros. Pero si algo así nos golpeara... Señorita Reco, estás diciendo que fingí mi propia muerte. Bueno, entonces, ¿qué sois? Quiero decir... Tocino sacó la mano de la pared. Solo para aclararnos, señorita Reco. Estoy muy enfadada. Ni siquiera yo planeé un incidente así. Hizo que perdiera mi asiento en el juego de muerte que estaba esperando por tanto tiempo. Pensaba matar a Alice por mi propia mano. ¡Bostardo! ¿Se que tocino originalmente iba a participar junto a nosotros? Menos mal que no lo hizo. Hubiera acabado muy mal. Y también... No has recordado todo aún. Esa lámpara te revelará la verdad. ¿Ah? ¡Próbala! No solo en la señorita Reco, sino en todas. No he podido decir nada. ¡Mierda! Aún así, definitivamente creo que Cabeza de Alga culpó a Rayitas, miau. No me acuerdo si ese era el mote de... De Kim para Alice, pero bueno, algo así era. Sí, tienes razón. Alice era una persona débil. Más amable que cualquier otro. Ahora que lo pienso, puedo entenderlo si todo esto fue la culpa de ese tipo. Tendría que haber creído en mi hermano. El dolor, bueno, ya no se puede hacer mucho. Ahora me da curiosidad esta parte, ¿cómo será en el lado de Alice? Bueno, ya lo veremos. De momento nos centramos en esta. Reco. Reco estaba intentando aceptar el crimen de Alice. Intentó convencerse a sí misma de que fue la culpa de Alice. Eso ha debido de ser doloroso. No, ya no se. Reco. 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 No, no se. Reco. vamos a dividirnos, ¿por qué no? Suena bien. Tened cuidado, chicos. Aseguraos de poner vuestra seguridad en primer lugar. Vale, no han puesto ninguna pega de separarnos. Y ahora estoy sola. Ahora viene Hinako y me apuñala por la espalda. O incluso Ranmaru, que estaba un poco raro últimamente. Yo también debería buscar una forma de bajar al anterior piso. Vale, pues estamos solos ya. Supongo que habrá algo más nuevo. Ya parece que hemos avanzado un poco. Está un ratillo un poco perdida al inicio. Porque se me había olvidado mirar la maldita caja fuerte. A ver, no sé si aquí habrá... ¡Oh, claro! Decía, cuidado cuando estés solos. Es esto. El techo. No veo nada. ¡Guau! ¡Ha caído una mano! ¿De quién es esto? ¿Es la mano de un muñeco? Parece que ha caído una nota junto a ella. Dice, una parte de mejora de regalo. ¿Una mano rociadora de vapor? Vale, no sé para qué nos puede servir vapor. ¿Pero vapor en plan hirviendo? Porque eso puede ser peligroso. Una parte de mejora. No me digas, ¿esto se puede adjuntar? Bueno, pues ya se lo daremos a alguien. Supongo que ranmaru, pero... Vale, hemos obtenido una parte de mejora. Eh... Vale, tenemos esto. Pues aquí no había mucho más. ¿Me dejará ya usar la linterna aquí? ¿Quién? ¿Qué haces? Me ha hecho mucha gracia como lo ha puesto. Está oscuro, pero estoy usando mi visión nocturna para buscar bien. ¡Miau! Realmente está dando vueltas. Hablar, usar lámpara. Vale, primero hablamos y después uso la lámpara. Gin, ¿estás buscando por tu cuenta? Ten cuidado. Estoy bien, ¡Miau! Estoy buscando en modo gato. ¡Miau! ¿Modo gato? ¿Oh? ¿Modo gato? Sí, ¡Miau! Si un gato siente peligro, se pueden volver super ágiles. ¡Miau! Ya veo. Por otra parte, son volubles, así que no son aptos para buscar, ¡Miau! Bien. Eso es una pega bastante grande. Hermana Sara, tú también deberías usarlo cuando llegue el momento. Acaba de ladrar. Supongo que se refiere porque estaba en el modo gato. Vale, quiero usarlo de la lámpara. A ver, no quiero hacer que el pobre se sienta mal, pero me da curiosidad si podemos ver algún recuerdo que tenga. Ey, Gin, podríamos hablar sobre tus recuerdos perdidos. Parece un tema complicado. Seguro que tenemos recuerdos que han sido borrados. Tenemos que recuperarlos. ¿Cómo podemos recuperarlos si se han borrado, Miau? Bueno, los recuerdos de la gente no desaparecen completamente. Lo entiendo, Miau. Tu reacción ha sido divertida, así que trabajaré contigo. Lo sabía. Lo ha preguntado sabiéndolo. Hermana Sara, empecemos por donde sea, Miau. Tocino dijo que usara esta lámpara en todos. Quizás esta luz despierte los recuerdos olvidados. Proyecta las cosas que ya no podemos ver. Solamente tenemos que probar. Entonces, Reco, supongo que quizás esa ya era la sección. No sé si se podrá volver a usar con ella. El recuerdo que está confuso para mí fue en la enfermería de la escuela, Miau. Siento que fue divertido o quizás daba miedo. Es un poco difícil de recordar, Miau. Quiero recordarlo correctamente y aclararlo, Miau. ¿Algo está mal con el recuerdo de Gin? Usando esta lámpara tal vez pueda sacar a la luz los verdaderos recuerdos. Ver explicación. Toca la pantalla de la derecha para mover la luz de la lámpara. Si encuentras una diferencia, resáltala en el lado de la izquierda. Vale, el típico busca las diferencias. Vale, de primeras veo que aquí Gin está con la capucha y aquí no. el traje de Gin. ¿Qué tal esto? A ver, señalar. Gin, ¿podrías recordarte a ti mismo un poco más? Por supuesto, Miau. Quiero decir, cuando es sobre mí... Hermana Sara, lo siento. He mentido, Miau. Pobrecito. En ese momento, estaba llevando el mismo traje que ahora. ¿Por qué te estás disculpando? Sí, no es común ir a la escuela con un traje así, pero... Estoy bien ahora, pero no solía ser capaz de salir si no llevaba esto, Miau. No preguntar la razón, ¿por qué? Ha debido de hacer frío. A ver, yo quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quieres decirlo? Lo siento, Miau. Sé que he decidido no guardar secretos, hermana Sara. Puedes decírmelo cuando te apetezca, Gin. No importa lo que sea, no hará que te odie. Hermana Sara. ¡Miau! ¡Te quiero, hermana Sara! ¡Esa es definitivamente la verdad! ¡Miau! No, 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 guau. Me he liado. Cierto, lo sé. Qué bonitos, Gin, por favor, no me lo maten. ¡Sí! Nunca me he fijado mucho antes, pero quizás ese traje... Podría ser muy importante para conocer a Gin. Vale. A ver, más cositas. Vale, la persona esta tenía el pelo diferente. La cara de esta especie de profesor. Vamos allá. ¿Podrías recordar esta parte un poco más? Déjamelo a mí, Miau. Ah, veamos... ¿Ah? Extraño, Miau, la cara del doctor. Era tocino, ¿verdad? Es... la misma de tocino. ¿Por qué, Miau? ¿Es eso posible? Cálmate, Gin. Hablamos de todo tipo de cosas juntos, Miau. Sobre cosas divertidas, sobre cosas menos divertidas. Pensé que era una buena persona por siempre escucharme. Pero el profesor era ese tipo, Miau. Aunque escuchó todo ese tipo de cosas, me secuestró y me hizo hacer esto. Es tan... cruel, Miau. Tan cruel. Gin, quédate conmigo. Aguanta. Todo lo que pude hacer fue abrazarlo hasta que paró de temblar. Pobrecito, me está dando mucha penita mi hijo. Hermana Sara, gracias, Miau. Lo siento, no debería estar hurgando en tus recuerdos perdidos, ¿verdad? No quiero saberlo, Miau. Quizás me engañaron, pero quiero saber qué es mentira y qué es real. Hermana Sara, trabaja conmigo, Miau. Gin. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí hay algo que en el otro lado no está. Este porta lápices con herramientas de escritura adentro. Veamos. ¿Podrías recordar esta parte un poco más? Déjamelo a mí, Miau. Es algo pequeño, pero tenía curiosidad sobre algo. Eso es, Miau. Ya sé lo que era, Guau. Había un bolígrafo desconocido en el portalápices, Miau. ¿Un bolígrafo desconocido? Voy a la enfermería todo el tiempo, así que lo sé, Guau. Voy a la enfermería todo el tiempo, o sea, aquí no es posible que tenga como una salud frágil o algo así. Un bolígrafo que la persona normal de la enfermería no usa. Solo apareció cuando ese profesor estaba ahí, Miau. Lo sé, Guau. Ese bolígrafo tiene una cámara oculta, Miau. ¿El qué? Cosas de espionaje, Guau. Estaba siendo objetivo del servicio especial de algún otro país, Miau. Sí, bueno, a ver, a lo mejor sí, pero... Ahora que lo pienso, ¿no estaba siendo realmente el objetivo? Eso suena como una broma que podría ser completamente cierta. la persona esta parece igual. Oh, vale, el dibujo es diferente. Esta imagen de una mariposa en la pizarra. ¿Podría recordar esta parte un poco más? Está bien, Miau. Este es un dibujo que yo pinté. ¿Ah? Nunca dibujé una mariposa. Guau. Eso era una imagen de una mariposa que trajo el profesor. Miau. Era un dibujo realmente malo, como una gran mancha de tinta. Guau. Oh, parece el típico dibujo de estos en plan que usan en psicología y eso, ¿no? En plan de ¿Qué es lo que ves aquí? Dependiendo de lo que veas, pues... ¿Una mancha de tinta? Siento que he visto este tipo de imagen antes. Mis dibujos son mucho mejores, Miau. Hermana Sara, deberíamos hacer retratos entre nosotros algún día. Bueno, no lo sé. ¿No quieres, Miau? No, para nada. Le estaré esperando. ¡Bien! Es verdad que Sara era como horriblemente mala dibujando, ¿verdad? Creo recordar algo así, que dibujó como, no sé si era una cosa y todo el mundo decía que era otra. Pobrecita. Solo espero que no llore cuando lo vea. Pobre Sara, está muy acomplejada con el tema de dibujar. Oh, no, el consentimiento. ¿Podrías recordar esta parte un poco más? Miau, todos los recuerdos a cubierta, Miau. Oh, hermana Sara, creo, creo que he recordado algo importante. Wow. ¿Eh? Estaba puesto aquí, Miau, el formulario de consentimiento. ¿El formulario de consentimiento? No sé por qué lo olvidé, Miau, pero... ahora que lo pienso, era el mismo. Quizás yo... ¿Pero por qué? Cálmate, con tranquilidad. Está bien. Vale, ¿qué más me queda? El resto de la pizarra parece igual. Esto parece igual. Vale, esto es diferente, no es el botiquín que hay al otro lado. Parece más bien una maleta. ¿Podrías recordar esta parte un poco más? Miau, tienes razón, es realmente grande para ser un kit de primeros auxilios. Oh, sí, lo recuerdo. No era un kit de primeros auxilios, creo que era un altavoz. ¿Un altavoz? Bueno, sí, sí, ahora que lo pienso, puede serlo. El profesor siempre decía que escuchar música mientras hablábamos me ayudaría a relajarme. ¿Lo que significa que estaban hablando de cosas que le ponían nervioso? Hablamos sobre la escuela, sobre casa y todo tipo de cosas. Miau. Me pregunto, esta situación que estamos mirando, ¿es Gin recibiendo asesoramiento? ¿Qué ocurre, Miau? No, no es nada. Vale, ¿qué más me queda? Hay más diferencias de lo que esperaba. Esto es lo mismo, lo del traje, lo del bolígrafo. enfermería. A ver, aquí, una cajita que parece que en el otro lado no está. ¿Podrías recordar esta parte un poco más? Miau, miau, entendido, espera, Ror. Miau, ahora que lo pienso, siento que había una caja fuerte negra aquí, Miau. cuando el profesor hablaba conmigo siempre sacaba papeles y escribía en ellos, miau. No me mostraba lo que escribía, me pregunto qué era. ¿Lo mantenía escondido? Sí, no me gustaba mucho porque era como si estuviera siendo observado, miau. ¿Un registro de observación? Probablemente no. ¿Ya está? Lo recuerdo ahora, miau, todo. Mi verdadero recuerdo era algo así, miau. La cosa es... Realmente no recuerdo todos los detalles, pero... Tengo este tipo de condición llamada autismo, miau. ¿Alguien tiene autismo? Ay... Si no llevo esto, me siento muy avergonzado, me pongo nervioso, miau. Sé que es raro, miau. Está bien, no hay nada extraño sobre eso. ¿De verdad? Eso está bien, miau. Pero él era el único que era amable conmigo y me decía que me pondría mejor, podré llevarme bien con todos, miau. Suena divertido, hay muchos tipos que no me gustan, pero no es como si no quisiera jugar con ellos, miau. Ese es el espíritu guin. Te acostumbrarás a todos poco a poco y harás más amigos. Yo mismo odiaba la escuela, rápidamente ma... luchaba contra la gente, así que no tenía amigos, odiame, rápidamente los mataba, no quiero ver la fase de escuela de tocino. Ay, qué bonito. ¿Un delincuente, miau? Pensaba que eras mejor que eso. Estoy seguro de que tú serás bueno cuando crezcas, Gin. Tu madre también está encantada. ¿De verdad, miau? ¿Ella no piensa que soy un niño raro que da muchos problemas? Siempre suena feliz cuando me habla de ti. Voy a crecer rápido para ser un hombre del que mamá pueda depender. Oh, ¿de verdad? Me pregunto, debería enseñarte el juramento de Asunaro? Oh, es cuando le engañó para hacerle firmar eso, ¿no? ¿Qué es eso, miau? Es algo así, lo que quiero ser hoy, Asunaro, mañana lo seré. Si escribes tu nombre en este papel, he escuchado que se te puede conceder cualquier deseo. ¿De verdad, miau? Es un papel mágico. ¿Cómo le engañó al pobre, tío? ¿Qué es lo que deseas? Bueno, obviamente que mamá esté sana y viva por mucho tiempo, miau. ¡Qué puro eres, Gin! ¿Estás seguro de que no quieres un deseo para ti mismo? Estaré bien por mi cuenta, pero si mamá no está ahí conmigo, entonces no seré capaz de mostrárselo, miau. Realmente eres un buen niño, Gin. Quiero decir, amo mucho a mi madre, miau. Lo firmé, ese papel. si estoy pasando por esto ahora por culpa de eso, horrible, miau. Si pongo triste a mamá, no sirve de nada, rau. Este fue el recuerdo borrado de Gin. Volveremos a casa definitivamente, miau. Hermana Sara y todos los demás, no sacrificaremos a nadie, rau. Cierto. Derrotaremos a tocino, no importa lo que pase. Ay, quien pobrecito. Vale, si lo de que está buscando, si esto es lo mismo, lo de hablar con él y tal. Son larguitos los recuerdos, eh. Entonces ahora puedo encontrar a todos en cada zona e ir mirándolo de los recuerdos y tal. Ah, aquí tenemos a So. Este libro. Casi parece que está sufriendo leyéndolo. ¿Qué estás leyendo? Los datos de prueba de la IA de Shin Tsukimi que encontramos antes. Me estaba preguntando qué podría decir y realmente es una tontería. Por favor, muéstramelo. ¿Qué hay ahí? Quiero cotillar sobre ti, So. Esta entrada de aquí se titula Shin barrido por el viento eterno. Sonrisa radiante. ¿Qué? Devuélvemelo. ¿Pero qué? Es un montón de poemas. Espera, ¿poemas que ha hecho Shin o poemas que ha hecho nuestro querido amigo tocino? Esto parece que va a tomar tiempo de escifrarlo. Y tampoco parece que siente muy bien leerlo. Podemos estar de acuerdo en eso. Vale, chicos, pues creo que lo que voy a hacer va a ser guardar aquí y para la próxima miraremos los recuerdos de nuestro querido amigo So. Que me dan curiosidad, la verdad, ya que él tenía mucha relación con tocino. Vale, esta parte será interesante cuando vayamos con Kana y Alice porque podremos ver los recuerdos de ellos. Vayamos al título, vale, chicos, pues dejamos aquí esta parte de Kimigashine, lo continuaríamos ya para mañana. Y nada, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. Un banco para cuando eres viejo y quieres alimentar a los pájaros. Los jóvenes no nos podemos sentar en los bancos solo si eres viejo. O simplemente porque te cansas, pero no estoy cansada. Vale, eso sí. Porque soy muy joven. No puedes ser joven y estar cansado, como yo. No.